Nacido en un país donde el color de la piel marcaba el destino de uno, pasó toda su vida luchando por un país en el que todas las gentes fueran iguales. Tiene una voluntad de hierro, fija en su mente hacer algo y se vuelve inquebrantable. Durante 27 años continuó su lucha desde detrás de los muros de la cárcel. Se hizo como el acero. Separó su propia angustia de lo que sabía que tenía que hacer para sobrevivir. Tres décadas entre rejas pudieron haber hecho un hombre derrotado y olvidado. A cambio, salió de la cárcel para dirigir a su país a un nuevo comienzo. Es un luchador, es un luchador de la libertad. A veces llega hasta donde los ángeles no se aventurarían. Ese es Mandela. Nelson Mandela. Viaje a la libertad. 11 de febrero de 1990. Una extraordinaria visión. Después de 27 años entre rejas, Nelson Mandela sale de la cárcel como un hombre libre. Ha dedicado su vida a luchar para acabar con la dominación de una raza sobre otra. Y esta liberación promete todo un nuevo capítulo en la historia de Sudáfrica. Ha sido un largo viaje hasta este momento. Un viaje que empezó en un remoto rincón de esta preciosa tierra. La región de Transkei de Sudáfrica es una tierra aislada de la tierra. Es una tierra aislada de ondulantes colinas y chispeantes arroyos a lo largo de la costa del Océano Índico. Aquí, el 18 de julio de 1918, nació Nelson Mandela dentro de la realeza africana. Su padre, un jefe de tribu, llamó a su hijo Rolihlajla, que significa alborotador. El mundo del joven fue totalmente africano, invariable durante cientos de años. Creció en un mundo aparte. Básicamente era un mundo africano. No creció entre blancos y no tenía el sentimiento de inferioridad que tienen muchos africanos, porque era todo su mundo. Era el mundo de su madre y de su padre. El mundo de su aldea. Era una sociedad ritualista. Las familias importaban. Era un vaquero. Iba a pastar el ganado por las mañanas. Bebía la leche de las ubres de las vacas. Era la existencia más simple que puedan imaginarse. Su padre era rico según el promedio local. Tenía suficiente ganado como para pagar a cuatro esposas que le dieron 13 hijos. Su tercera esposa, la madre de Rolihlajla, vivía en una aldea cercana, y allí el joven pasó los primeros años de su niñez. Era un mundo idílico. Era un vaquero. Se peleaba con un palo con otros chicos y era muy buen luchador. Al anochecer robaban harina de maíz o mazorcas y las asaban bajo las estrellas. Pero existía otro mundo más allá de esa aldea, el mundo de los blancos, del que el muchacho sabía lo suficiente para tenerlo. Él, siendo niño, veía a los blancos como dioses que venían desde otro lugar que él no conocía. Y que, ocasionalmente, les visitaban y les miraba con temor y respeto. Porque veía la forma en que los mayores, e incluso su padre, trataban a los blancos. Y supo, de la forma que intuyen los niños, que algo ocurría, algo que le daba un poco de temor y de miedo. Rolihlajla tenía solo siete años cuando ese mundo blanco le causó un fuerte impacto. Su maestro negro decidió que necesitaba un nombre más conveniente para la sociedad blanca. En su primer día de clase, el maestro le preguntó su nombre y él dijo Me llamo Rolihlajla Mandela. Y el maestro se revolvió un poco y dijo Bien, yo te llamaré Nelson. Aquella noche, cuando llegó a su casa, le dijo a su madre que su nuevo nombre era Nelson y su madre no fue capaz de pronunciarlo. Así que mucho menos llamarle así. Pero en el colegio y en el mundo blanco, a partir de entonces, se llamó Nelson. Para Nelson, la idílica vida de niño de aldea terminó bruscamente cuando solo contaban nueve años. Su padre murió y fue separado de su madre para vivir en el gran lugar, bajo la custodia del regente, el que dirigía el destino de los Tembu, donde crecería para ser un dirigente. Para él fue como la ciudad de Esmeralda, el país de Oz. Fue fantástico. Iba más allá de su imaginación, lo grande que era ese lugar. Allí era donde era el rey, el regente. Vivía. Y él fue allí y se quedó, ya sabes, asombrado de aquella grandeza. El gran lugar era el centro de la vida de los Tembu. Cuando tenían que resolverse asuntos, los jefes de las zonas lejanas se reunían aquí para encontrarse con el regente. Y Nelson observaba todo esto con admiración y respeto, porque todos esos jefes eran grandes hombres, eran muy elocuentes y fuertes. Y cuando tenían estos encuentros, cada uno de ellos hablaba por turno. Muchos de ellos criticaban al regente severamente y a Nelson como niño le sorprendía mucho y eso se convirtió para él en un símbolo de lo que debía ser una democracia. El regente crió a Nelson como a su propio hijo y le encaminó para ser un consejero del nuevo rey. Para su educación, Nelson fue enviado a un internado de élite. Cuando terminó el internado, le mandaron a la Universidad de Fort Hare, el Harvard de los Negros de Sudáfrica. Allí se enfrentó con su primer dilema moral. Fue elegido como representante de los estudiantes en una votación que él consideraba injusta. Cuando rechazó el puesto, fue expulsado. El asunto fue de gran relevancia, pero Nelson lo vio como una cuestión de principios y no cedió. Su inquebrantable determinación por seguir su sentido de la justicia le caracterizó el resto de su vida. A la edad de 21 años, Nelson regresó a Tanskay y descubrió que el regente le había buscado una novia. Nelson se sobresaltó. No estaba preparado para una vida de matrimonio, ni tenía intención de casarse con una chica local, así que se marchó a Johannesburgo. En 1941, Johannesburgo le abrió los ojos sobre la auténtica Sudáfrica. Aquí existía un mundo de injusticias debido a la separación de las razas. Era un mundo al que nunca antes tuvo que enfrentarse. Realmente creo que la eliminación y la relativa protección del principal peso del racismo de los blancos le habría salvado del impacto decisivo que muchísimos... el impacto psicológico que muchísimos negros sudafricanos sufrieron en su época. En 1941, Sudáfrica no era sólo un país de africanos dirigido por blancos. Era un país en el que los africanos se veían forzados a enfrentarse a su disminuido estatus cada día de su vida, de la mañana a la noche. La separación de los blancos definía totalmente la vida de los africanos. Desde el hospital donde nacían hasta el autobús que les llevaba a casa en la ciudad donde vivían, o a la escuela donde acudían. Cuando llegó a él a edad adulta, su trabajo era el único entre los africanos. Su casa, la única entre los africanos. El tren que le llevaba a trabajar era únicamente para africanos. Podían pararle en cualquier momento, en cualquier lugar, y obligado a mostrar su pase y documentos en los que se reseñaban las zonas donde podía entrar. Por primera vez en su vida, Mandela se vio a sí mismo como un hombre negro en una sociedad blanca. De una forma extraña, el racismo de la ciudad le definió como a un hombre negro. Y de alguna forma empezó el fuego interno del resentimiento, que finalmente condujo a una rebelión en toda regla. Muy pronto, después de su llegada a Johannesburgo, cuando buscaba trabajo, le presentaron a Walter Shisulu, un prominente hombre de negocios africano, activista del Congreso Nacional Africano. Me impresionó al instante su porte, su manera de acercarse, y era brillante. Era un joven muy despierto. Shisulu se percató de la fuerza que como líder podía ejercer. Por entonces, el Congreso Nacional Africano era un grupo formado por activistas luchando por terminar con las injusticias raciales a través de los medios más moderados, boicots, cartas y peticiones. Para Shisulu, el conocer a un hombre educado tan régiamente como Nelson fue un sueño hecho realidad. Con la ayuda de Shisulu, Mandela empezó a trabajar como oficinista en una firma de abogados durante el día, y por la noche continuaba con los estudios de leyes. Walter empezó a llevarle a reuniones, y tal como había hecho siendo un jovencito, observaba y escuchaba. Escuchaba los discursos, captó la variedad de opiniones, y empezó a politizarse. Mi enfoque era que tenía al hombre adecuado, y si podía, quería desarrollarle lo máximo posible. En la organización fue subiendo muy despacio. Aún era muy tímido. Todavía era reacio a hablar en público. Se daba cuenta y era consciente de su inglés, el cual pensaba que no dominaba bien. Así que en su primera etapa no habló demasiado. Fue en esa época cuando Nelson se enamoró de una prima de Shisulu, Evelyn, y a los pocos meses se habían casado. Era 1944, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, y nacía una nueva era para la resistencia política de Sudáfrica. Los negros sudafricanos trabajaban en las fábricas ayudando a esa guerra que luchaba en nombre de la libertad y democracia que a ellos se les negaba. Fue con el espíritu de estos ideales con el que Nelson y otros jóvenes militantes del ANC formaron la Liga Juvenil dentro de dicha organización para fortalecer un enfoque más radical. En la comunidad negra se seguía dando el caso de si amo, no amo. Y creo que ese tipo de actitud se extendió a la mayoría de los miembros del ANC. Y eso era lo que Mandela estaba desafiando y cambiando con la militancia que él, Shisulu y otros trajeron a través de la Liga Juvenil. El joven empleado de un bufete que rehusaba hablar en público dejó de ser tímido. Él y otros de la Liga Juvenil pronto llevarían a la ANC hacia una nueva dirección que redefiniría para siempre la lucha por la libertad en Sudáfrica. 1946. Nelson Mandela tenía 28 años y empezaba a tener una vida relativamente cómoda en Johannesburgo. Nació su primer hijo, un varón. Y por primera vez tenía una casa en propiedad y podía disfrutar de una vida normal y feliz. Pero no iba a durar. La vida estaba a punto de cambiar para cada uno de los negros sudafricanos. Los africanos, nacionalistas blancos, llegaron al poder en 1948 con la promesa a los blancos de una total separación de razas. El nuevo gobierno adoptó rápidamente una serie de brutales leyes represivas. Se le llamó apartheid y su intención era mantener para siempre la supremacía blanca. Los negros comprendieron al instante que ahora eran el enemigo en su propio país. Hasta él mismo Nelson vio el cambio en la vida de Sudáfrica. Vio cómo se saltaban las leyes. Y vio oscuros nubarrones amenazadores en el horizonte, tal como lo describió una vez. Cuando concentró su mente, la concentró en sus propias ambiciones políticas. Decididos a defenderse, Mandela y demás activistas lanzaron la campaña de oposición, un programa de desobediencia civil sin violencia. La campaña se esparció como el fuego entre la comunidad negra, ciudad tras ciudad. Miles de africanos se pusieron en acción políticamente por primera vez en su vida y desobedecieron las leyes de la apartheid. Fue Mandela el que organizó la ayuda para dicha campaña y su clamoroso éxito le hizo ser conocido en todo el país. Mandela representaba la línea divisoria, el cambio del viejo enfoque constitucional a un enfoque más desafiante, asertivo y agresivo. Y eso, naturalmente, le dio una imagen muy particular. Se convirtió en el símbolo de la militancia para la juventud de aquella época y eso lo transmitió al ANC. A finales de 1952, Mandela se había convertido en una tremenda espina para el gobierno, por lo que se decidió silenciarle, y le enviaron una orden de inhabilitación. Esto redujo sumamente su libertad de hablar y de movimiento. No podía asistir a reuniones públicas o hablar a más de una persona a la vez. Ni siquiera podía asistir a la fiesta de cumpleaños de su propio hijo. A partir de ahí, Mandela tuvo que continuar la lucha tras el escenario. Pero la primera en sufrir las crecientes presiones fue su familia. Cuenta la historia que en las contadas noches en que acostaba a sus hijos, su hijo le decía, «Papá, ¿por qué no estás más en casa? ¿Por qué no nos acuestas todas las noches?» Y él tenía que decirles esas tremendas y horribles cosas, según él, de que en el mundo había cientos, miles de niños más, y que él también debía preocuparse por ellos. Mandela luchó contra el apartheid, no solo políticamente, sino profesionalmente. Él y su amigo Oliver Tambo fundaron el único bufete de abogados negros de Sudáfrica. Eso era como la meca de todas las personas negras de Sudáfrica que tenían problemas legales. Solo tenían ese bufete de abogados y la gente iba a visitarles. Para entrar cada día en su despacho, tenía que pasar a través de docenas de personas que esperan el vestíbulo para verle. Era el joven mejor vestido de todos nosotros. Andaba erguido y se acercaba a preguntar a los testigos con una gran confianza. Eso preocupaba a algunos de los magistrados ante los que normalmente comparecía. Pero Mandela soportó tanto racismo en los juzgados como lo hacía en las calles de Johannesburgo. Tuvo testigos blancos en procedimientos que rehusaron o trataron de rehusar ser preguntados y contestar a un hombre negro, ya que nunca habían sido cuestionados por ningún hombre de color. Nunca habían tenido una relación de confrontación con un hombre negro que, de hecho, tuviera alguna autoridad sobre ellos. En aquella época era algo revolucionario. Mientras tanto, el gobierno continuaba imponiendo implacablemente el apartheid y aplastando cualquier oposición. Comunidades enteras fueron obligadas a salir de sus hogares, a veces a punta de pistola, y realojadas en zonas áridas a las afueras de la ciudad. Pero mientras la represión aumentaba, lo mismo hacía la voluntad de Mandela. Al ver que el poder nacional se iba cerrando sobre la vida de Sudáfrica, se dio cuenta que no había salida para él. Ese era su destino y las cosas solo iban a ponerse aún peor. Ahora ya no podía escapar, ni tampoco lo quería. Las 24 horas al día Mandela luchaba contra el apartheid de todas las formas posibles. Su vida entera se consumió en esa lucha. Entonces, en diciembre de 1956, el Estado finalmente movió ficha. En una redada por todo el país, la policía detuvo a Mandela y a 155 activistas más y les acusó de alta traición. La detención de Mandela, además de su interminable trabajo político, fue más de lo que su esposa, Evelyn, pudo soportar. Después de 12 años de matrimonio, le abandonó. A solas, Mandela aguantó el juicio por traición y se tardarían cuatro largos años antes de declararle no culpable. La vida personal de Nelson felizmente cambió durante este difícil periodo. Un día, regresando a casa del juicio, divisó a una joven en la parada del autobús cuya belleza le deslumbró. Se llamaba Whitney Mediquisela. Se las arregló para concertar una cita con ella y al finalizar dicha cita decidió que se casaría con ella. En un aspecto, Whitney era, en parte, una mujer moderna, cosa que nunca fue Evelyn. Whitney fue, de alguna manera, una de las primeras mujeres modernas africanas. Era independiente, tenía su propia opinión sobre las cosas. Y él vio en ella en lo que se convertiría más adelante, en una mujer animada, independiente y fuerte. Y eso le gustó. Quería a alguien que se sintiera a su igual. El 14 de junio de 1958, Nelson y Whitney se casaron en una pequeña iglesia de Transkei. El matrimonio le trajo a Nelson mucha alegría y su profundo amor por Whitney le fortalecería para las luchas venideras. Pero su vida estaba a punto de tomar un giro dramático. En 1960, una ciudad llamada Shorville mostró a Mandela la violencia que estaban dispuestos a cometer para impedir cambios. Ante una protesta, la policía disparó más de 700 veces sobre una muchedumbre de hombres, mujeres y niños negros. Mataron a 69 personas. Inmediatamente se produjeron disturbios por todo el país. El gobierno decretó el estado de emergencia y declaró ilegal al Congreso Nacional Africano. La combinación de esa masacre y la prohibición de la resistencia pacífica fue realmente la gota que colmó el vaso. Y en ese momento, el ANC, liderado por Mandela, no es que entonces fuera el dirigente de la organización, sino su pensamiento, llevó a la organización a adoptar una estrategia de guerrilla violenta. Con el Congreso Nacional Africano ilegal, Mandela se pasó a la clandestinidad. Un día era una figura pública y al siguiente había desaparecido. Cuando Mandela pasó a la clandestinidad, su figura de hombre se adornó de una imagen romántica. Se convirtió en un ídolo, en una figura gloriosa y heroica para todos los jóvenes negros sudafricanos particularmente. En fin, a partir de entonces, quedaban todos petrificados con su nombre. Desde su escondite, formó el brazo armado del ANC, Mkonto Wesiswe, el arpón de la nación, el cual empezó a llevar a cabo actos estratégicos de sabotaje. Para Mandela, ser un comandante secreto significaba pasar la vida escapándose, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente planificado. Todo debía ser planeado con antelación, dónde iba a pasar la noche, cómo iba a ir del punto A al punto B, se convirtió en un militar táctico sólo en el sentido de que tenía que vivir su vida, porque tenía que planificarla, como una elaborada campaña, todos los días. En enero de 1962, le sacaron de Sudáfrica y viajó intensamente por todo el continente y a Londres, buscando ayudas y fondos para su lucha armada. Recibió entrenamiento militar en Argelia y Etiopía. Con 43 años y lejos de Sudáfrica, sintió auténticamente la libertad por primera vez en su vida. Pero eso duraría poco. Aunque en su país era el hombre más deseado, volvería para continuar la lucha. En julio, Mandela se coló de nuevo en Sudáfrica, pero pronto fue detenido por la policía. Fue condenado a cinco años de prisión por salir del país ilegalmente e incitar a la gente a la huelga. Mientras estaba en la cárcel, la policía hizo una redada en el cuartel general clandestino de la ANC. Su comandancia militar fue detenida y acusada de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. Mandela fue llevado con ellos a juicio. Eso fue realmente un gran disgusto para todos nosotros, porque eran los líderes de nuestra lucha los que fueron detenidos. Unos pocos escaparon, pero ellos eran realmente la gente que contaba para que pudieran dirigirnos. Y todos fueron detenidos en una sola redada. Esta vez el caso del gobierno era consistente como una roca y Mandela sabía que le caería la pena máxima, la muerte. Y así es como fuimos a juicio, esperando lo peor. Y su actitud durante todo el proceso fue prepararnos para esa eventualidad. Tanto que, como el juicio era muy rígido, nos volvió a persuadir de que, incluso si nos sentenciaban a muerte, nosotros no debíamos presentar una apelación. Mandela vio en el juicio su última posibilidad para contar al mundo sobre la Sudáfrica en la que él vivía y con la que él soñaba. Lo que intentaban hacer era condenar todo el sistema de Sudáfrica. Mandela dijo, quisiera llevar a juicio a Sudáfrica, quisiera llevar a juicio a los opresores. En realidad, se declararon culpables de las acusaciones, pero dijeron, sí, pero vosotros sois los auténticos criminales. Así que Mandela rehusó defenderse a sí mismo. Una defensa legitimaría el caso del Estado. En su lugar hizo un apasionado discurso al tribunal que duró cuatro horas. Mandela terminó su discurso con quizá sus palabras más famosas. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He soñado con un ideal de sociedad democrática en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que me hace querer vivir para conseguirlo, pero sí es necesario. Es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Esas serían las últimas palabras que expresaría en público durante casi 30 años. El 12 de junio de 1964, en la Corte Suprema de Pretoria, Sudáfrica, Nelson Mandela, de 45 años, fue condenado con otros siete más por conspiración para derrocar el gobierno. Fueron sentenciados a cadena perpetua para ser cumplida en Robben Island, el Alcatraz de Sudáfrica, una isla rocosa y árida rodeada de un mar embravecido, a 12 kilómetros de la costa Ciudad del Cabo. Nos lo dijeron claramente. Nuestra misión es doblegar vuestro espíritu. Y eso es lo que vamos a hacer. Dentro de cinco años, nadie se acordará del nombre de Mandela. Robben Island era un lugar inimaginablemente duro, totalmente aislado del mundo exterior, un lugar donde la vida y el tiempo parecían congelarse. Aquí no se permitían los relojes, ni periódicos. Las luces estaban encendidas las 24 horas al día. En su primer año de estancia, a Nelson solo se le permitió una visita de su mujer, Whitney. Pasarían otros dos años hasta que pudiera volver a verla. Y pasarían 20 años hasta que tan siquiera pudiera tocarle la mano. En Robben Island, el apartheid era incluso más brutalmente impuesto que en el exterior. Incluso en las necesidades básicas de la vida, Mandela y los otros prisioneros negros recibían lo mínimo de todo. Cuando tuvimos que ponernos la ropa de la cárcel, a ellos les dieron a todos pantalones cortos y a mí me los dieron largos. A ellos no les dieron calcetines. Y el reglamento estipulaba que deberían llevar sandalias, pero les dieron zapatos, como un favor. En lo referente a la comida, también había discriminaciones. Para ellos, menos azúcar. Solo harina de maíz hervida para almorzar. Para ellos no había pan. Menos carne, menos pescado. Desde el primer día, Mandela decidió no darse nunca por vencido. No permitir jamás rendirse. Nunca se sometería a la falta de respeto o malos tratos. Al contrario, pediría el respeto debido a cualquier hombre. Fue esa certeza sobre lo que es justo lo que permitió a Nelson sobrevivir aquí. Si entras en la cárcel con un estado mental negativo, es el infierno. Cada segundo allí puede ser el infierno. Pero cuando entras con un espíritu positivo, tal como entramos nosotros en la isla, nuestra cárcel, sabiendo que la lucha es en otro terreno, es duro. Y ellos lo intentaron todo para doblegarnos. Pero fracasaron. Donde Mandela y los demás se aferraron a sus principios fue en la cantera de piedra caliza. Cada día, durante 13 años, desfilaban hasta aquí y desde la mañana a la noche, bajo un sol abrasador, realizaban el matador y atroz trabajo de partir piedras. Pero también dejaron claro cómo deberían o no ser tratados. No correríamos. Nunca les llamaríamos jefe. Trabajaríamos a la velocidad que pudiéramos hacerlo. No íbamos a matarnos trabajando. Cuando nos exigían que al partir piedra debíamos tener un cesto lleno de ellas, les decíamos que hacíamos lo que podíamos. Una vez se dieron cuenta que estábamos decididos a hacerlo, no había forma en la que pudieran obligarse. Tenían que hablar con nosotros. Reconocieron el liderazgo, lo que generalmente es algo difícil en la cárcel. Así que reconocieron que Mandela, Nelson, era el líder. La conducta de Mandela asombraba a los guardias. Nunca les había hecho frente un prisionero con tanta dignidad y confianza en sí mismo. Y que además de eso fuera negro, les dejaba sin habla. Pero en el transcurso de los años, la conducta de Mandela consiguió cambiar su actitud hacia él. Con Nelson Mandela llegó un momento en que se dijeron a sí mismos, no toquemos a ese hombre. Era como si fuera tabú. El respeto empezó a aumentar, pero no por un mito, sino por la conducta de Mandela. Él trataba de dar la mano a los guardias por la mañana. Les daba los buenos días, les preguntaba por sus hijos, se interesaba por sus esposas. Llegaron a temer a esa persona y llegaron a respetarla, pero también llegaron a que les gustara Nelson Mandela y al final llegaron a perdonarle. Nunca se vino abajo, no. Puede que se deprimiera y el hecho de que estuviera lejos de su familia, de sus hijos y de no haberlos visto crecer, debió ser muy triste para él. La pena de estar separado de su familia se hizo casi insoportable cuando su hijo mayor, Tenby, murió en un accidente de tráfico en 1969. A Nelson no se le permitió asistir al funeral. Más tarde dijo que la muerte de Tenby había dejado un vacío en su corazón que nunca podría ser ocupado. En el exterior, Winnie Mandela seguía abanderando la lucha contra la apartheid y fue perseguida por ello. Esto fue motivo de gran angustia para él. A sus hijos tuvieron que mandarles lejos a la escuela. No tenían dinero. Winnie fue perseguida y tuvo que vivir alejada de sus hijos. Eso realmente le torturó. Nelson y Winnie llevaban casados seis años cuando le mandaron a Robben Island. Pero los casi 30 años que se vio forzosamente separado de ella no disminuyeron su amor. Creo que su pasión por Winnie creció mientras estaba en la cárcel. Contaba cómo, estando en la cárcel, tocaba su nariz en una foto que tenía de ella. Y experimentaba la misma sensación de emoción que cuando se la tocaba en realidad. Mientras Mandela iba haciéndose mayor en la cárcel, la memoria de Sudáfrica sobre él se desvanecía. Y entonces, en 1976, todo cambió, cuando un grupo de estudiantes negros fueron tiroteados y muertos por las fuerzas de seguridad en la ciudad negra de Soweto. De repente, el mundo entero abrió los ojos y las presiones al gobierno desde el interior y exterior del país crecieron rápidamente. A mediados de los 80, el impulso para el cambio era imparable. Y entonces, Nelson Mandela se convirtió en el símbolo de ese cambio. Y el grito por su liberación fue como una peregrinación por todo el mundo para todos los que se oponían al apartheid. Nelson Mandela iba más allá de la vida. Era un símbolo para todos nosotros. Era una inspiración. Nos manifestábamos por él con su nombre. Queríamos ser como él. Queríamos darlo todo por esta lucha. El país era ahora un tumulto. Su economía casi colapsada. Sudáfrica se convirtió en una nación paria para el resto del mundo. El gobierno sabía que tendría que tratar con Mandela más tarde o más temprano. Su peor temor era que muriera en la cárcel haciendo de él un mártir de la causa. En 1985 se tomó un paso decisivo. Se liberaría Nelson Mandela si él renunciaba a la violencia. Pero él rechazó la oferta categóricamente. Pero Mandela también vio claramente lo mucho que el gobierno lo necesitaba. Mandela vio el ambiente del cambio. Vio el odio sobre el cual se sustentó el apartheid por todo el resto del mundo. Vio que cambiaba la situación y que cambiaba a su favor. También vio que el gobierno abría algo a la mano. El gobierno buscaba una vía para salir de ese lío. En 1985 Mandela entabló reuniones secretas con el gobierno que durarían cinco años. Reuniones que sentarían las bases para el inevitable final de toda la supremacía blanca. Muy despacio el gobierno empezó a preparar a Mandela para su eventual libertad. Ahora sabemos que por aquel entonces Mandela era, de hecho, llevado por todo el país. preparándolo silenciosamente para su liberación, ya que había sido apartado de la vista de toda una generación. Nadie sabía cómo era. Apareció en playas, entró en tiendas, pero nadie le reconoció. En fin, realmente era una de las más extraordinarias situaciones. Todas las personas del mundo conocían su nombre, pero él podía andar por las calles de Ciudad del Cabo y no ser reconocido. En septiembre de 1989, con la elección del pragmático de Clare como presidente, los acontecimientos empezaron a ir más rápido de lo que se esperaba. Al cabo de un mes, Walter Sisulu y los demás encarcelados por traición fueron liberados. Al cabo de dos meses, el gobierno empezó a anular las leyes del apartheid. A principios de febrero de 1990, el ilegal ANC fue declarado legal. Y luego, el 10 de ese mismo mes, noticias electrizantes. El ambiente en el país esa noche fue indescriptible. Al día siguiente, una leyenda. El hombre más famoso en Sudáfrica, pero un hombre que no había sido visto en casi 30 años, aparecería a la luz del público para cambiar la historia de la nación. Y por fin llegó el momento. 11 de febrero de 1990. Después de casi 30 años, Nelson Mandela, con 71 años, era al fin un hombre libre. En el país hubo una explosión de celebraciones. En Ciudad del Cabo, más de 500.000 seguidores blancos, negros, jóvenes y viejos abarrotaron la plaza principal para oírla hablar por primera vez en casi tres décadas. oír a ese hombre que había estado apartado de nosotros durante todos esos años fue una de las sensaciones más fuertes que sentimos la mayoría de nosotros. Para mucha gente fue un sueño hecho realidad. Es difícil comprender el cambio en la vida de Mandela. Ha pasado la mejor parte de 30 años en las entrañas de una cárcel de Sudáfrica. Hoy ha sido una estrella, el centro de la atención mundial. Quizá porque nunca dudó que ese día llegaría. Lo sobrellevó todo con extraordinaria dignidad. Mandela entendió lo mucho que contaba él para Sudáfrica. El país estuvo cerca de enzarzarse en una guerra civil. El gobierno vio en él la oportunidad para salvaguardar la paz y estabilidad. Y los sudáfricanos negros vieron en él la mejor esperanza para la igualdad. Pero para Mandela su liberación solo significaba una cosa. La oportunidad de continuar con su larga lucha para que Sudáfrica se convirtiera en un hombre un voto. Y que ningún hombre controlara a otro. Tan solo tres meses después de su liberación, Mandela fue elegido para liderar el Congreso Nacional Africano en un primer e histórico encuentro oficial con el gobierno. Después de tres días, ambas partes se comprometieron a un cambio pacífico. Los testigos puede que no sospecharan lo implacables que habían sido esos enemigos. Creo que se dio cuenta con tiempo que para crear una Sudáfrica unida y no racial tenía que hacerse de forma que estuviera desprovista de amargura. No podía mostrar resentimiento. Debía ser más fuerte que todo eso. Y mientras viajaba por todo el mundo, fue honrado como uno de los líderes mundiales y aclamado como un héroe. Pero de vuelta a casa, Mandela y el gobierno se enfrascaron en tres duros años de negociaciones y demostró ser un maestro en política. Sin ceder nunca sobre los principios básicos, Mandela también sabía exactamente cuándo transigir. Él también es alguien que, como un político astuto, intenta asegurar que dar espacio a la otra persona. Darle a la otra persona la oportunidad de ser capaz de salvar la vida. No rubre su nariz en la pared. No lo pague cuando están deslizados. Pero a pesar de sus grandes cualidades para la negociación, no pudo salvar las no reveladas relaciones con su esposa. Mientras Winnie se había vuelto más autócrata y radical a través de los años, su imagen pública se había deteriorado. Ahora estaba relacionada con el secuestro y agresión a un joven que acabó con su vida. Fue acusada de cargos criminales. Fue condenada por secuestro, pero le dieron la libertad condicional y una multa. Durante el proceso Mandela estuvo a su lado. Pero después se revelaron nuevos escándalos, un asunto con su joven abogado y aseveraciones sobre finanzas fraudulentas. Él es un hombre de una enorme, enorme lealtad. Sentía que ella había estado a su lado durante los 27 años que él había estado en la cárcel después de pocos años de matrimonio. Y él iba a estar junto a ella, para bien o para mal. Pero al mismo tiempo, se sentía enfadado y traicionado por ella. Con la única persona que podía estar íntimamente. De pronto, ya no le era real. A pesar de los profundos sentimientos por Winnie, a Mandela no le quedó más alternativa. Anunció que iba a abandonarla. Que un amor tan duradero y profundo terminara de esta manera fue devastador para él. I fought for my wife with no recriminations. I embraced with all the love and affection I have not for her inside and outside prison. Ladies and gentlemen, I hope you'll appreciate the pain I have gone through. Pero no obstante, el dolor que sentía por Winnie estaba consiguiendo extraordinarios logros en el escenario político. Las primeras elecciones libres de Sudáfrica fueron programadas para abril de 1994. Por primera vez en más de 300 años, desde que nació como país, los negros sudafricanos tendrían el poder para elegir sus gobernantes. Mandela había luchado contra el racismo oficial de Sudáfrica casi toda su vida y ganó del gobierno mucho más de lo que cualquiera hubiera podido ganar. Él es... tiene... una voluntad de hierro. Si quieren saber de dónde saca la energía, pues él... fija su mente en hacer algo. Y es inquebrantable. No hubiéramos podido negociar el final de la apartheid sin Nelson Mandela. El formidable logro fue aplaudido por el mundo. En diciembre de 1993 ganó el Premio Nobel de la Paz junto al presidente de Sudáfrica, de Klerk. Pero no había tiempo de disfrutar de la gloria. Ahora Nelson Mandela era el candidato a presidente por el ANC y a la edad de 75 años lideraría su partido en la primera campaña electoral. Según las apariencias, parecía un hombre con la mitad de años. Su energía parecía ilimitada mientras recorría todo el país. Por fin llegó el día de las elecciones. El 27 de abril de 1994, los negros de Sudáfrica se congregaron a millones para votar. En algunas zonas, los votantes permanecieron en fila al sol durante tres días para ejercer su recién estrenado derecho. Ante la sorpresa de nadie, el Congreso Nacional Africano se hizo con la victoria, con Mandela a la cabeza. Creo que nunca dudó que el ANC llegaría algún día a gobernar. Sé que puede parecer una ilusión, pero esa era gran parte de su fuerza, la enorme confianza en sí mismo, una gran confianza en la organización y su gran fe en la inevitabilidad de la causa. 10 de mayo de 1994, en la Union Building de la capital de Sudáfrica, Pretoria, una vez el bastión del poder blanco, Nelson Mandela hizo el juramento como presidente. De vaquero en transgay a prisionero y a presidente, Nelson Mandela prometía a Sudáfrica un nuevo comienzo. En mayo de 1994, Nelson Mandela se convertía en presidente de Sudáfrica en una victoria aplastante. Ahora se enfrentaba a la enorme tarea de reconciliar a la gente de un país dividido y satisfacer las esperanzas de la vasta mayoría negra. Los quehaceres del día a día eran desalentadores. Debería cumplir lo prometido y proporcionar casas a casi 7 millones de negros sin hogar, crear trabajo para los millones que no lo tenían, suministrar agua y electricidad a vastas áreas y lo que era vital para el futuro del país, dar educación a todo el mundo. En fin, se impuso la tarea de reinventar Sudáfrica. Mandela es un líder, es un luchador, fue un luchador de la libertad y es una persona que puede tomar decisiones muy, muy difíciles. A veces llega hasta donde los ángeles les da miedo llegar. Ese es Mandela. Pero inevitablemente llevar a cabo sus promesas ha tardado más de lo esperado. Aunque ya se han producido cambios en la vida de muchos. Ahora tienen garantizada asistencia médica a las mujeres embarazadas y a los niños hasta 6 años. Y cada escolar tiene garantizado un sándwich gratis para el almuerzo. Por lo demás, parece que la gente tiene la voluntad de esperar de momento cuando menos. Ven a Mandela como a un hombre de palabra, cuyas promesas a la larga cumplirá. Incluso aquellos que dudaban de él y muchos de los que tenían temor de sus reglas están empezando a aceptar su liderazgo. Yo creo que somos un país increíble. Y, por supuesto, la gente ahora lo cuenta. La gente que lo hizo como terrorista y así. Todo el mundo está sacando de su mano. Todo el mundo. Pero, naturalmente, Mandela también tiene críticas. Y una de las más notables es Winnie Mandela. Le acusa de estar demasiado preocupado disipando los temores a los blancos. En marzo de 1995, Mandela la echó de su gabinete por no colaborar y un año más tarde, su ruptura personal fue definitiva. Se divorció después de 38 años de matrimonio. Las exigencias de la presidencia han sido muy difíciles para Nelson Mandela. Tiene poco tiempo para sí mismo. Ha dicho que tenía más libertad en la cárcel que en su despacho. Pero las satisfacciones son considerables. Por un lado, pocos líderes mundiales han sido tan universalmente aclamados. Esto le da la oportunidad para mostrar al mundo que la democracia puede venir de los lugares más insospechados. Mandela igual está con reyes y primeros ministros que con mendigos en la calle. La mayoría de las veces su mano es estrechada por gente corriente, principalmente pobres. Los marginados, la gente que de otra forma nunca sería conocida. Ha estrechado miles y miles de manos y siempre dice que no hay que esperar que la gente te estreche la mano. Primero estrechala tú. Hoy en día Sudáfrica es un lugar inimaginable hace tan solo 10 años atrás. Entonces parecía una posibilidad real que el país terminara en una autodestrucción sangrienta. El que no sucediera y que un hombre encarcelado por su política durante la mitad de su vida haya sido el que ha traído la paz es una de las historias más extraordinarias de este siglo. Creo que Mandela deja un poderoso legado que es una especie de cimiento para la nueva sociedad. Puede que vaya mal, pero estoy seguro de que nos ha dado una gran oportunidad. Este país podía haber acabado en un baño de sangre a no ser por un hombre que ha sufrido más que ningún otro saliendo de la cárcel diciendo no siento rencor. Una de las principales lecciones de Nelson Mandela es una lección de valor tanto físico como moral. Tuvo miedo muchas veces a lo largo de su vida pero nunca lo demostró. Triunfó sobre sus miedos comprendiendo que un líder tiene que demostrar valor. Y esta es una de las principales lecciones que Mandela nos ha enseñado. Él nos ha llevado este país juntos cuando podíamos haber sido llorados a los smithereens. Nos ha dado libertad. ¡Suscríbete! 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 Canal de Historia